Eres fan, ¿no? De los Rolling. Bueno, es musiquero, por lo menos. ¿Eres fan de los Rolling? Sí, no soy muy fanático de los Rolling, pero sí que, vamos, que me encantan y fui a un concierto de ellos. Además, en el Calderón creo que fue el último que hicieron. Sí, hará como cuatro o cinco años. Maravilloso, sí, sí, sí. Bueno, Hugo, tenía un grupo de heavy, creo recordar que era, ¿no? Sí, participé en un grupo. O sea, que sabes de lo que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar de eso de que vienen los Rolling. Esto es la semana que viene, a España, a Barcelona a tocar y a mí me gustaría que supierais de dónde vienen los Rolling. Porque aquí la gente viene a admirarlos y otros músicos vienen también a admirarlos. Pero claro, ellos también tuvieron unos comienzos y dijeron, ¿a quién admiramos nosotros? Bueno, si no lo sabéis, os voy a enseñar unos cuantos ejemplos de en quién se fijaron ellos cuando empezaron. Vamos a hacer un ministerio del tiempo musical. Pues sí. Vamos a ir, a ver qué hacemos. Pues sí, por ejemplo, lo mejor es, la primera anécdota es muy divertida porque Mick Jagger quería bailar y cantar como James Brown. A él le encantaba la música negra, ¿no? Y hubo un show en el 64 que se llamaba El Tami Show, que ahí aparecieron todo el mundo. Los Beach Boys, La Supremes, Jack Berry, Marvin Gaye, mucha gente que ellos admiraban, ¿no? Y al final iba a salir James Brown, ellos estaban en medio del cartel. Pero como se hicieron tan famosos, decidió el productor que los iba a sacar los últimos. Y James Brown dijo que yo voy a ser el telonero de los Rolling Stones. Sí, sí, lo siento, ibas a cerrar, pero al final no. Y dijo, bueno, vale, no te preocupes, voy a salir yo antes que los Rolling Stones, pero le voy a enseñar un poquito a Mick Jagger cómo se hace un show, cómo se baila, cómo se domina la escena. Y fijaos cómo salió. Completamente eléctrico, brutal, la gente como loca y toda la banda al son que él pitase. A veces sale así. Y luego sale de rodillas. Bueno, pues increíble, ahí con sus famous flames. Y entonces Mick Jagger lo estaba viendo desde dentro y decía, Dios mío, yo aquí voy a morir. Y efectivamente el hombre, pues intentando hacer un acto patético de imitarle, salió y cuando le tocó bailar un poquito, fijaos cómo lo hizo. Aquí se inventó el baile de San Vito. Exactamente, un poco gallino a Doca. ¿Tú sabes bailar así, Hugo? Hombre, así yo creo que bailamos todo. Bailabas mucho, ¿eh? En aquellas primeras series de televisión. Sí, me tocó bailar y cantar. ¿Te tocó bailar y cantar? ¿Te gusta? Me gusta muchísimo, sí, sí. Cada vez lo hago más en privado, por no molestar a nadie. Pero sí, sí, me gusta mucho. Bueno, es que a los Stones realmente lo que más les gustaba era la música negra. Ellos venían de oír música que les venía del otro lado del Atlántico. Y entonces lo que hicieron fue incluso grabar canciones de otros ídolos suyos, como por ejemplo de Otis Redding. Ya habían grabado una de Sam Cooke que se llamaba Good Times y grabaron este That's How Strong My Love Is. Lo cantaban en directo, de vez en cuando cantaban una canción de Soul todavía, pero la original de Otis Redding era más lenta, solo que ellos eran ingleses y blancos no sabían hacerlo también. Pero la de Otis Redding era así. That's How Strong My Love Is Baby Baby That's How Strong My Love Is Hay un batería que por cierto toca muchas veces en el programa de Buena Fuente que tiene mucha gracia y dice que cuando tocas muy rápido el blues o el soul, dice eres un blanquito con prisa. Y estos eran blanquitos con prisa tocando. Bueno, otra cosa que les gustaba a ellos mucho era el blues original. De hecho, los Rolling Stones, o sea, Jagger y Richards se conocieron en una estación de tren de Darfur porque Richards iba con una guitarra y Mick Jagger iba con un disco, entre otros, de Maddie Waters. Maddie Waters cantaba una canción, lo sabe Pepe Colubi, que se llamaba Rolling Stone, que es de donde ellos sacaron el nombre. Bueno, pues era su ídolo, lo conocieron y como él estaba en horas bajas se lo trajeron a Europa de gira 15 años después de formarse en los Stones, porque además el tipo estaba arruinado y fijaos cómo le salió el show todos juntos. Están todos Richards, está Ron Wood, Mick Jagger por supuesto. Bueno, eso fue un show de Maddie Waters en el que ellos salieron. Pero luego también cantaban canciones de la Motown, o sea, clásicos del soul. Ya os he dicho que les gustaban mucho las Supremes. Y por ejemplo, tiene una versión del Just My Imagination, que la grabaron en el 78 y que la siguieron cantando en muchos conciertos. Si no recordáis que serán los Temptations, serán los que hicieron popular Michael, por ejemplo, o sea, uno de los grandes. ¿Tú tienes alguna canción favorita de los Stones? Sí, Sympathy for the Devil. Toma ya. Me encanta de siempre además, de siempre. Bueno, hay muchas más, ¿no? En todo esto, pero esa me pone los pelos de punta, me sigue poniendo los pelos de punta. ¿Paurita? Pues voy a decir Starnia, por decir una entrecomida más reciente. ¿Y tú, Speedo, eres fan? Sí, sí, no soy muy fan, soy más de los Beatles, pero bueno, como nacemos del mismo sitio, ¿verdad? Bueno, será, el miércoles será la cuarta vez que los vea. Sí, la cuarta. Sí. Dice que nacemos del mismo sitio, los Beatles y los Rolling Stones, y tanto, el primer single que grabaron, no el que lanzaron, pero sí el primero que grabaron los Rolling Stones, fue una canción de los Beatles, el I Wanna Be Your Man. Y aquí tienes una recomendación, ¿no? Bueno, es que me he encontrado una cosa fantástica preparando esto de cuál es la historia de la música de los Rolling Stones, me he encontrado en Movistar Plus una serie documental que se llama, y además que está por ahí todavía para que la pueda ver quien quiera, sigue emitiendo, que se llama American Epic, y que no solamente está la serie, sino que como veis hay actuaciones, porque ha empezado también como un spin-off de esa misma serie documental que se llama American Epic Sessions, y yo los he estado viendo, es increíble, está Willy Nelson, como veis, están muchos de los más grandes. No habían hablado, ¿eh?, de esta serie, sí. Gente que entiende música, no como yo. Bueno, porque... Y aquí, ¿qué vas a hacer? Bueno, te voy a contar por qué Keith Richards es un tipo tan vago que se busca la vida para ser todavía más vago, y por qué, por ejemplo, Star Me Up suena de un modo especial, y es que Keith Richards le robó una afinación a... ¿Quién era este que cantaba música hispana? Le encantaba mucho, a Ray Kuder. Bueno, le robó una afinación, porque se la vio hacer, que era afinación en sol abierto, que es, si yo toco así la guitarra, pues... Suena, digamos que desafina, pero él dijo, no voy a hacer una afinación por la cual, sin hacer nada, yo tenga un acuerde ya hecho. Y bajó. Y entonces, no tiene que hacer nada, va a hacer un sol. Un poquito en Women está hecho así. No tenía que hacer nada, incluso si quería cantar. Muchas gracias. ¿Os acordáis del You Can Always Get What You Want? Lo he traído para que os acordéis, porque veréis que tiene puesta una cejilla, a ver si lo recordáis, y si no, yo os la toco, veréis. El You Can Always Get What You Want, para no tener que hacer nada, ponía una cejilla, hacer a... You Can Always Get What You Want. La mano izquierda no la dupo casi. Now you can always get what you want. Now you can always get what you want. Dispongo el dedo plano. And if you try some time, you might find, you get what you need. Sin hacer nada más. Si estuviera aquí, Turriaga diría, eso es un palomero musical. Gracias, gracias, tía aquí de la tarde. En Cero, de Movistar Plus. ¡Suscríbete al canal!